Las ferias navideñas volvieron en todo su esplendor luego de dos años en pandemia. Se puede sentir el espíritu navideño en el Jockey Plaza con su nueva presentación del árbol navideño, ahora un poco más metálico, bueno, vanguardistas lo llaman ahora, y actividades divertidas para los niños tal como escribirle cartas a Papá Noel y decorar galletas de jengibre con tal de esperarlo a medianoche con un vaso de leche. Espérate, no es la única actividad que tiene preparado el centro comercial para estas fechas, esto es lo que tienes que escuchar, y es que el Jockey abrió nuevamente las puertas de sus famosísimas ferias navideñas, donde podrás comprar lo que necesitas para disfrutar estas fiestas como se debe. El famoso evento inició el 13 de diciembre y terminará el 23 de diciembre en la esplanada del Jockey Plaza. Si quieres traer el espíritu navideño a tu hogar en la feria, encontrarás muchas alternativas que comprar, solo hay que cuidar un poco el bolsillo por la cantidad de prendas, juguetes, muebles, joyería y alguna que otra sorpresa aparecerá por ahí. La música, los sorteos express y alguna actividad mejorará tu estadía dentro de la feria, muchísimas sorpresas te esperan. La feria no solo es para comprar, también podrás vender a muchísimas personas que se encontrarán dentro del esplanada. Encontrarás espacios pequeños y grandes para mostrar tus productos dependiendo de tus necesidades como emprendedor. Interactúa directamente con tus compradores dejando que tu creatividad elija. Y es así como la feria navideña del Jockey Plaza tiene muchísimas oportunidades para poder disfrutar momentos en familia y traer las mejores vibras para esta temporada tan amada por todos. Eso sí, es importante recalcar que la Navidad es una fecha para recordar la unión que tenemos con nuestro entorno y agradecer lo que tenemos.